Y a Belly Crowley, tiempo flow, reality for life baby, a que lo sepa, Tiffany go. Tanto buscar, como lo encontraré, lo que estoy buscando lo voy a encontrar, ese tesoro que todos quieren robar, es mío, es mío, y de nadie más. Es mío, es mío, es mío, nada más, es mío, es mío, y de nadie más, es mío, es mío, es mío, nada más. Es un tesoro mío, se ve bien partido el que se lamba con ella, siempre la subo pa' la estrella, la pago del cielo, después vuelvo y la subo bien loco, inundao de humo. Así que ya, quédate callar, métele bellaco, mamá, métele bellaco, pero quédate callar, a la huella y a la booty, que nada se sepa, si te trepa encima me la voy a gozar completa. Tanto buscar, como lo encontraré, lo que estoy buscando lo voy a encontrar, ese tesoro, oro que todos quieren robar, es mío, es mío, y de nadie más. Es mío, es mío, es mío, es mío, nada más. Es mío, nada más. Es mío, nada más. Y es que ella es mío, nada más. Así que ya quédate callarme, te leo y llaco mamá Me te leo y llaco, pero quédate callar La huella y el gabuchi, que nada se sepa Si te trepa encima me la voy a usar mi frenta ¿Cómo lo encontraré? Lo que estoy buscando lo voy a encontrar Ese tesoro que todos quieren robar Es mío, es mío y de nadie más Es mío, es mío, es mío, nada más Es mío, es mío y de nadie más Es mío, es mío, es mío, nada más Jeveli Crowley, Real Differ Life, Niño de Flow, Yo Sinfónico, Otra Cosa, Papi, Sinfónico, Jeveli Crowley, Jeveli Crowley, Real Differ Life, Baby, Millones Records, Jeveli Crowley, Lester, Sinfónico. ¡Gracias por ver el video!